Pues nada, que amanecimos el día de hoy con la noticia de que está corriendo ya el concurso de Create and Destroy 2 La batalla de las Skate Shops que está organizada por Vans en colaboración con Spitfire Y se trata de lo siguiente, 5 Skate Shops, 5 países, 5 nuevos spots, 5 videos La idea es votar por tu video favorito en el link que aparece aquí, skate.vans.com, diagonal Spitfire De a partir de hoy al 30 de agosto, los ganadores se van a llevar un premio para armar una fiesta y reconstruir un spot Estamos compitiendo con México a través de la super tienda conocida por todos de Destructible El hashtag que se va a utilizar es CR8N, Create and Destroy 2 Ese va a ser el hashtag, aquí están las páginas y el Twitter de Destructible Y me parece que vale la pena checar de qué forma se va a votar, por eso quise hacer este video Create and Destroy 2, vota y gana, aquí están las 5 tiendas que van a concursar Obviamente por México tenemos a Destructible Reino Unido 5050, Fast Times de Australia, 5 One de USA, de Estados Unidos Y Heat Spot, Flat Spot de Canadá Le vas a picar cuando estés en la página de skate.vans.com, diagonal Spitfire Le vas a picar en Click Here to Vote Y te va a llevar al lugar donde vas a ver los videos Vale la pena que los veas, pero obviamente vale la pena que votes por el de Destructible Y aquí es donde quiero puntualizar que tienes que darle scroll hacia abajo Para seleccionar, tu voto no se va a registrar hasta que no le des click aquí En este punto y coloques tu correo Voy a poner el mío Y le das en Vote Now Si no haces esto, entonces no se va a registrar a tu voto Es importante que lo hagas para que se registre tu voto Y gane México en esta competencia de videos Le di click Y Destructible lleva 27 votos 68 de Flat Spot Y 5050, 53 votos Vamos a potenciar mucho esta votación para apoyar a nuestro representante Y que se lleve ese primer lugar por un spot Además el video yo ya lo vi, lo vi hace tiempo Me lo mostraron Quienes lo construyeron La familia Barrena estuvo ahí dirigiendo Con el Luca y Bernardo Barrena Crearon un spot en un piso abandonado Aquí en la Ciudad de México Entonces por favor voten, voten y pasen el URL Si lo quieren directo, aquí está Si no pasen, compartan esta nota Para que la gente vea que es lo que se tiene que hacer Y votar y hacer ganar a Destructible Soy Paco Manzanares Cambio y fuera